Hola, ¿qué tal? Estamos en la sesión del 8 de mayo del 2020 en Economía del segundo bachillerato. Seguimos con la organización de la empresa y vamos a hablar de los principios organizativos que son seis. Estos principios son los que rigen todo lo que sería el funcionamiento y esa adaptación de recursos materiales humanos que todas las empresas, para ser eficaces y eficientes deben de tener. Al final os pondré una imagen un poco cómica y jocosa de la importancia de tener líderes sensatos y motivadores en la empresa. Bueno, pues empezamos con los principios. El primero de ellos es el que se llama principio de autoridad y jerarquía. La autoridad es el poder legítimo que da el derecho a dirigir a personas. En el ejército el cabo dirige a un grupo de soldados, el sargento dirige a una compañía un poco mayor, el teniente, el capitán y así sucesivamente. En la empresa ese poder legítimo proviene del que pone la pasta, del que se juega el dinero, del que tiene en el fondo la posesión del capital. Y muchas veces esta capacidad para ejercer la autoridad puede ser delegada en personas que se llaman técnicos, como veis ahí. Que en muchas ocasiones son los que se les corta la cabeza cuando la empresa no va bien, ¿no? Sin pensar si muchas veces los objetivos del que aporta o que se juega el dinero son reales o son utópicos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que muchas veces el poder se delega en personas que a lo mejor tampoco son buenos y cometen errores. No digo que sean perverses, sino que a lo mejor no son tan eficientes como el que los contrato o cree, ¿no? Pero bueno, por eso hay que tener ese principio de responsabilidad que veremos luego en todo momento, ¿no? Consecuencia directa de este principio de autoridad y el de jerarquía, ¿no? Que se ha representado en lo que viene la cadena o la pirámide jerárquica que, por ejemplo, aquí tenéis, ¿no? Pues está la alta dirección, la dirección intermedia, la dirección operativa, los empleados. Por ejemplo, en el departamento de marketing estaría el jefe del departamento, estaría el jefe de ventas y luego estarían los comerciales, ¿no? Y todo esto va unido a lo que os decía antes, ¿no? El principio de responsabilidad que indica que esto hay algo que hay que cogerlo entre algodones, ¿no? A mayor autoridad y poder, mayor ya la responsabilidad. Pero por eso pongo puntos pensivos que no implica que la gente que está en los niveles bajos de la cadena no tenga que ser responsable, ¿no? Eso sería lo mismo que decir que el trabajador manual no tiene que ser responsable. Voy a contaros un caso que fue real, que a mí me comentó un colega aquí hace tiempo en el gimnasio, creo que os lo comenté, pero bueno, por si acaso. Trabajaba en una obra, era cuando el boom del sector inmobiliario, 2007-2006. Y ese día llegaron ellos con los arneses de estar sujetos cuando estaban en altura. Y coincidió que ese mismo día llegó el inspector de seguridad y riesgos laborales. Estaba hablando con el paisano, con el promotor alta del edificio, y ¡oh, oh, oh! Saltando, irritando. Y saltaba a estas redes de seguridad que hay. Entonces, cara, inmediatamente llamaron al tío y tal. Y yo no sé, era muy completo, era muy gracioso, estaba muy puesto, lo que fuese. Y dijo, ¿usted cómo se le ocurre hacer esto? Dice, no, era para probar el arnés, a ver si funcionaba. Evidentemente, el tío seguramente se lo encalzaron, lo echaron a la calle y caería en una multa a la empresa sin comelo ni vela, por contratar a alguien que luego en el fondo te iba a buscar un marrón. Pero esto son cosas reales, no son bromes ni cosas que a lo mejor resulten un poco graciosas a todo lo pasado, pero en ese momento el susto y la multa tuvo que ser muy gorda. Seguramente que no se haya ocurrido más hacerse ese brome a ese señor. Bueno, el segundo sería el principio de la unidad de mando, que proviene de los anteriores, de autoridad y jerarquía, que lo que dice es que cada persona solo depende de un solo jefe. O sea, el tener varios jefes de pedagórdeles, yo hubo épocas en mi vida que trabajé en empresas y de hecho por eso escaqué del mundo de la empresa, porque muchas veces todos estos principios organizativos no se cubren, no se cumplen y las personas van con el cuchillo en la boca, ¿no? Para intentar cargarse al de alado antes de que te corten el cuello a ti, ¿no? Y por eso pongo ahí la broma de que si no esto sería el camarote de los hermanos Mars, que fue el vídeo que os puse ayer y que espero que os haya resultado cómico y que os sirva con esto que estoy diciendo que estamos hablando ahora, para ver, bueno, pues en la sesión del martes esto de la organización empresarial y todo lo que queréis hablar más, ¿no? Bueno, pues aparte de esto, aparte de que tiene que haber solo un jefe que dé orden a un grupo de personas, este jefe a su vez tiene que recibir eso que se llama ahí el feedback, que está ahí, que llegue la información de retroceso, ¿no? La retroalimentación, o sea, si yo tengo una serie de trabajadores o alumnos, en este caso de economía a mi cargo, cuando yo doy informaciones o planteo cuestiones o explico contenidos o tal, luego hay dos formas de recibir feedback, el examen o también cuando me mandáis a los correos o al vídeo aquí debajo o cuando estábamos en clase física me hacíais preguntes y ahora virtuales, bueno, pues cuando hacemos las reuniones virtuales o cuando ponéis lo que os digo debajo de los vídeos o me mandáis al correo, les dudas, pues sería un feedback para mí, para ver que no queda claro, qué tengo que explicar mejor, en qué tengo yo también que mejorar como líder en este caso de la asignatura de Economía y Organización de Empresas de Segundo de Bachiller, ¿no? El siguiente principio, para que veáis que todo lo que está relacionado con el mundo de la empresa está relacionado con las relaciones personales, que en el fondo la empresa no hay otra cosa más que un grupo de personas, no hay una caja tonta, ni un edificio, ni algo por muy gran elocuente que se quiera poner, ¿no? Y un grupo de personas que se reúnen para constituir y complementar una serie de acciones con cuyo objetivo, pues, lograr algo que se planteó en el tiempo, ¿no? El principio de la acción de la autoridad, bueno, pues, esto significa el delegar, el delegar significa asignar tareas a, pongo subordinados entre comillas, porque subordinados muchas veces de una palabra peyorativa. Me gusta además hablar de colaboradores, ¿no? De hecho, ya os digo, la empresa generalmente, como en la vida, la gente asciende, y esto lo voy a decir que es algo que veréis con el tiempo, en función de su propia incompetencia. Tanto en política, como en la empresa, como en la vida social, generalmente asciendes en función de la propia incompetencia, en función de a quién te arrimes, en función de, ¿no? Muy pocas veces las personas buenas de verdad, y qué triste decirlo, ¿no? Pero muy pocas veces las personas buenas de verdad destaquen. Pero bueno, entonces por eso, muchas veces, el jefe de la empresa, no hay un jefe, y hay un patrón, un tirano, muchas veces estás con el látigo en la mano, y habla de subordinados, ¿no? Cuando tienes que decir, en tal caso, mis colaboradores. Cuando lo que pasa en la empresa hay culpa de tus subordinados, y hay que buscar una cabeza de turco para cargársela, en vez de decir que hay algo que, un error de mis colaboradores y mío, o mío, y mis colaboradores, o mío, eso muchas veces lo veis en los entrenadores de fútbol cuando dicen, mis jugadores cometieron un error, o yo fui el que cometió el error al plantear más la táctica, ¿no? Eso determina el que seas una persona grande o seas una persona egoísta, ¿no? En el fondo, como al tiempo, veréis que las personas grandes no tienen que justificarse, no tienen que andar diciendo, ay, es que hice esto, hice esto, otro, sino que las acciones hablen por ellos, ¿no? Y creo que verdaderamente, como decía mi abuela, te hace que cuando vas para la cama y te mires al espejo, te metas en la cama contento, ¿no? Y no te entren sudores, y no te... Bueno, salvo que seas una persona que te haga fácil la toro, ¿no? También puede haber, ¿no? Y así, bueno, pues eso, esas tareas están también, como os decía, unides a una serie de instrumentos, de una serie de asesoramientos y ayudas, por eso trae, para que puedan desarrollar eficientemente esa actividad, ¿no? Y deciros, hacer eso, y ahora, buscaos la vida, me traéis lo que haya que traer tal fecha y ahí os busquéis la vida y os muráis en la batalla, ¿no? No, hay que ayudar, no sé, delega, hay que ayudar también, ¿no? Vamos con el cuarto, que es el principio de centralización y de descentralización. Esto que nos quiere decir que cuando una persona, en lo alto de la pirámide o de la cadena jerárquica, atesora todos los procesos de decisión, todas las responsabilidades, todo lo que debe desarrollar una empresa, se dice que la empresa está centralizada, en cambio, cuando esa persona delega y confía y permite que los procesos de decisión se distribuyan en toda la pirámide de la jerarquía de la empresa, pero esa empresa está descentralizada, ¿no? Hay que ser valiente y hay que confiar en los demás, el ser un egoísta y ser un autárquico y ser un tirano no vale nada más que cuando tus trabajadores a la mínima tengan la posibilidad de escapar, te dejen con el culo al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque la descentralización lo que produce, como ves ahí, implica una mayor confianza y una mayor delegación, pero también una mayor autoestima y una mayor motivación y más social en la empresa, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía pocos más años que vosotros, que iba a alguna entrevista y me decían, claro, es que si yo a usted lo formo y lo preparo en la vida profesional y luego llega una empresa dentro de dos o tres años y marcha con usted porque le ofrece más dinero, yo siempre les decía, hombre, en esta vida todo el mundo intenta mejorar, pero yo lo que tengo claro, y esto siempre lo digo, es que no sacrifico clima social, conciliación familiar o un rollo en la empresa por ciego 200 euros, ¿no? Si hablamos de ganar mil o tres mil euros, hombre, habría que verles coches, ¿no? Pero yo, os lo digo de verdad, dejé trabajos en los que estaba a lo mejor pagado, pero que cuando me levantaba por la mañana y me sonaba el despertador, empezaban a pusírseme gases y ácidos en el estómago y situaciones de estrés muy grandes. ¿Por qué? Porque básicamente la gente que tenías arriba actuaban, como os decía antes, como tiranos, como patronos, y no sabían ni lo que era delegar ni sabían lo que era confiar en además gente, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, esa gente y ese tipo de trabajos para el que los quiera, ¿no? Pero bueno, en situaciones desgraciadas como las que tenemos hoy en día de la crisis, hay que coger lo que nos den, pero sí que tiene verdad que muchas veces este tipo de personas pues está mejor, pues, no sé, plantando o reforestando en Amazonas que tingiendo empresas, ¿no? El quinto principio es el de alcance y ámbito, y esto, bueno, pues, es un principio casi economicista, ¿no? Porque refiere a ese número de personas que un jefe puede tener a su cargo o su colaboración para que la empresa sea operativa, ¿no? Para que no... el tema de la productividad marginal, ¿os acuerdáis, no? Cuando metemos más factores, llega el momento de la productividad del cliente, pues aquí, lo mismo, ¿no? Por muy bueno que sea el jefe, por muy líder que sea, por muy preparado que esté, por muy motivador que sea, por muy incentivador que sea, por muy emprendedor que sea, llega un momento en que si el grupo de trabajo es muy grande, pues hay personas que se dispersen, ¿no? No por culpa de ellos, sino porque, lo he dicho, por muy bueno que sea el líder, llega un momento en que va a perder la capacidad de concentración de las personas, ¿no? Igual que en una clase, en una clase, si sois 20 alumnos, bueno, si subimos el ratio a 25, 26, 27, 28, pues a lo mejor había que utilizar otro tipo de instrumentos que no son deseables, como por ejemplo, el exceso de jerarquía, las sanciones contundentes, para conseguir que los alumnos atiendan, ¿no? La generación de vuestros padres, aquí y la mía, pues había clases de 45 alumnos en la EGB, en sexto, séptimo, octavo, que son vuestros primero y segundo de la ESO. Claro, 45 tíos, cuando te movíes un poco, pues a lo mejor cállate un cachete, o échate de clase, o al día siguiente tenéis que venir con 200 o 300 veces escrito en la clase no se habla. Bueno, ¿no? Pero por eso las cosas tienen que ser, lo que os decía arriba, ¿no? Un clima social favorable, y, desgraciadamente, no se puede lograr que eso se consiga cuando los grupos son muy altos, ¿no? Por eso hay que trabajar, pues, dialógicamente, descentralizando, y en grupos de trabajo que permitan una eficacia y eficiencia considerada, ¿no? Y el último principio, que es el de motivación y participación, lo que dice es que la participación de los trabajadores, entonces, estos procesos de la empresa, lo que hace es motivar, porque te consideres que se te valora, ¿no? Y dices, coño, todo esto que yo aporto, pues, es importante. Si pasen de ti, y hay un buzón de sugerencias, ¿no? Si hay un buzón de sugerencias, y la gente echa sugerencias allá, y pasen de él, pues, no eches más iniciativas en él, ¿no? Y en los trabajadores lo mismo, si dices, bueno, y a ver, concurso de ideas empresariales o ideas de mejora de tu tarea, y tal. Y luego ni desmires y no preguntas a la gente por qué hizo esas cosas y tal, pues, la motivación que en un principio aumentó, pues, lo que hace es, bueno, pues, descender exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, así. Y la imagen joven cosa que os decía, bueno, pues, ya está, ¿no? Siempre ya es necesario un líder, incluso estemos en un mundo distópico, en el que todos seamos walking dead. Tenemos ahí al amigo Dary Dixon, que es uno de los líderes de PSA. Nada más. Espero que os haya resultado amena esta explicación de los principios de la organización empresarial. Podéis utilizarlo, evidentemente, para esta clase que vamos a tener el martes. Cualquier duda, debajo del vídeo, al correo o como queráis. Seguid desescalando bien. Disfrutad. Un abrazo. Nos vemos.